¿Qué es la convergencia y la digitalización? Porque implica otras formas de alfabetización, no solamente letrada, sino alfabetización audiovisual y digital. Entonces, evidentemente, las competencias de las nuevas generaciones que están más familiarizadas, dependiendo del sector socioeconómico del que hablemos, pero que están más familiarizadas con el uso de tecnologías digitales, afecta la manera que institucionalmente el Estado y, a través del Estado, la delegación en privados de la prestación de los servicios educativos, se realiza. Cuando digo la afecta, me refiero a que todos los maestros saben de lo que estoy hablando, todos los profesores universitarios también, en el sentido de que, digamos, se descentra y se desprograma una serie de actividades que la inercia conducía a suponerlas eternas, y no lo son. Entonces, descoloca, digamos, el currículum, descoloca la centralidad del currículum formal, y aparece un currículum oculto, digamos, que no tiene que ver solo con las prácticas de los actores al interior de la institución educativa, sino que la desbordan, y también tiene que ver con esas prácticas al interior de la institución educativa, porque las tecnologías digitales también están al interior de la institución educativa, aunque querramos prohibir que aprendan el teléfono en clase. Así que, en fin, o sea, no contesto, soy consciente de que no contesto la pregunta en términos normativos, porque no tengo una posición normativa al respecto. Lo que sí constato es que nada del universo educativo continuará siendo como es a partir de la irrupción de la digitalización. ¡Gracias!